ese fue el joven que le dijo que iba a huelar el motor ese fue el que me dijo que no lo iba a huelar entonces que paso en este momento? todavía dice que no lo tiene, que todavía no es él pero usted lo reconoció? no, no lo reconoció y como fue que le quitaron el motor? yo me caí, caí consciente y el me dijo, por lo que yo decía si yo no lo conozco, no lo voy a huelar el motor y lo único que entendí fue eso entonces ese lo es, ese que traje lo es? si ese es él, porque es el que me llamó a mi casa ahora mismo, me dijo, vaya ante el derecho que es el que lo tiene entonces en dado caso de que no sea él que procede, que procede a usted? yo me lo estoy acusando a él eso no tiene que aparecer él no se lo robó, él lo que simplemente lo guardó me dio pase para cuidárselo usted ha hablado con el juez? con el nombre de suyo, el juez José Pérez el juez el juez nerdo las